Música Había dormida la pena Y me quedé bebiéndose los miedos de liar Eso de mi pena y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peiné la depresión colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa y la cumpliré de no llorar más por él Si me hice una promesa de esperar a que mi Dios me ponga en el camino El verdadero amor Esa fue mi promesa y cumpliré de no cerrarme a la fe Si me hice una promesa de esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un nuevo amor Esa fue mi promesa La cumpliré Yeah, yeah Yeah, yeah De Pepe Corniel Peñé de luz a la piel Abriendo las cortinas por un nuevo amanecer Le doy un beso al dolor Y sonriendo me digo celebremos por este adiós Si me hice una promesa y la cumpliré de no llorar más por él Si me hice una promesa de esperar a que mi Dios me ponga en el camino el verdadero amor Esa fue mi promesa y la cumpliré de no cerrarme a la fe Si me hice una promesa de esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un nuevo amor Esa fue mi promesa La cumpliré Yeah, yeah Yeah, yeah De Pepe Corniel De Pepe Corniel De Pepe Corniel